Descubre la elegancia en movimiento con GLE, una fusión perfecta entre estilo y potencia que redefine la experiencia de conducción. Este mes en Mercedes-Benz contamos con beneficios para adquirir GLE 2024 como bonos exclusivos, más 13 meses sin intereses y 0% comisión por apertura o tasa preferencial del 11.2%. No te pierdas los beneficios. Conoce más de GLS en Mercedes-Benz Los Cabos. Se encuentra ubicada en carretera transpeninsular kilómetro 25.5, zona palmilla o comunícate al 624-163-6410. Mi querido Justo, ¿qué te pareció esta conversación con el juez Osorio? Como siempre, muy interesante lo que tienen que comunicar y a mí lo que me resulta muy inquietante, y ahí es en donde creo que nosotros como comunicadores tenemos que entrar al quite, es que falta muchísima información para que la ciudadanía sepa de qué estamos hablando. Mira, por ejemplo, el Poder Judicial de la Federación en su conjunto es el que se está hablando de la reforma, pero los poderes estatales, los poderes judiciales locales, de cantidad, no se fueron a paro. El único que se fue a paro es el de Chihuahua, que por cierto es panista. Entonces, ¿qué está pasando ahí en el Poder Judicial? La reforma donde más grave afectación va a tener es en la parte federal y es a los ciudadanos directos. Como lo dijo el local, la parte local. O sea, ojo con eso, que somos los ciudadanos los que más vamos a ser afectados. Pues ya estaremos platicando de esto mañana mismo, seguiremos y en la semana, por supuesto. Pero vamos a cambiar de tema, vamos a cambiar de tema, estamos y agradecemos como siempre la hospitalidad de Natsa, Nueva Automotriz del Toro, y en especial aquí estamos en la agencia de Chrysler. Por supuesto, si hablamos de la agencia de Chrysler, aquí en Los Cabos tenemos que hablar de Jeep y de otras marcas, pero en particular Jeep. Tenemos aquí a mis espaldas, los que nos siguen vía Facebook Live, pues tenemos el Jeep Wrangler. Pero antes, saludo con gusto a Iván Aguilar, gerente de Jeep, precisamente, y Héctor García, quien es un experto en el producto. Bienvenidos. Armando, muchas gracias por la invitación, y aquí estamos para ofrecer el mejor vehículo que... Sobre todo para la zona, ¿no? Exactamente. Porque hay mucha gente que les fascina andar por las brechas, todas las sendas. Es un vehículo todo camino, ¿no? Sí, todo camino. Exactamente, ¿no? Te voy a poder hablar un poquito del vehículo. La verdad, este nuevo modelo que tenemos ahorita es un modelo 2024, lo cual tenemos cuatro cilindros en versión turbo, y te puedes meter en cualquier tipo de terreno, ¿no? Es una de las grandes ventajas que trae. Y económico, ¿no? Te aguanta barra, ¿no? Exactamente. O sea, tenemos un muy buen precio en cuestión y un buen plan de financiamiento a 24 meses sin interés. Lo estamos promocionando en este mes. Y la verdad, excelente vehículo, ¿no? Para que te puedas meter, digo, a todo tipo de caminos, lo que te comentaba. Más ahorita aquí en los cabos, en temporada de lluvia, cómo se pone, ¿no? Es un... Estrasado a donde sea, a donde quieras, ¿no? Exactamente, ¿no? Sobre todo con mucha gente que se mete por la playa o se va a los caminos que son los preferidos de estos intrépidos pilotos de off-road. Ahí está la baja mil y todos estos caminos que hay que son fascinantes. Y este lo puede hacer sin ningún problema. Exactamente, y está diseñado el vehículo también, digo, es cuatro cilindros para todo tipo de caminos, ¿no? En carretera, pues, perfectamente, aquí en San Lucas, San José, en la horro de combustible también. Es un cuatro cilindros, aunque trae motor turbo, un 2.0, pero es un excelente vehículo, la verdad. Además tiene una presentación muy elegante. Muy bonito, ya... ¿Qué gris es este, o qué es...? Es gris ferroso, se llama el color. Gris ferroso. Es un color nuevo, totalmente, la verdad, es un color nuevo que acaba de salir este año. Cambió el nombre, ¿no?, en sí, del año pasado, ¿no? Pero sí trae unos nuevos diseños, una pantalla, tenemos táctil de 12 pulgadas. Aquí estamos viendo imágenes, imágenes aquí, las que lo siguen, vean las imágenes. Y además, si no, ¿dónde los pueden ver? Físicamente, en sí tengo un vehículo demo para que lo vengan y lo manejen sin compromiso aquí en la distribuidora, aquí en Naxa Jeep, Los Cabos, para que lo vengan y lo manejen, se den cuenta del tipo de vehículo que es, ¿no? Es un vehículo de excelente calidad, es hecho en Estados Unidos, obviamente. Y lo que quisiera invitar, que vengan y puedan disfrutar el vehículo, ¿no? La verdad, se pueden subir con los accesorios aquí, está Fernando. Aquí está también Héctor. Está Fernando, aquí está Héctor, que nos puede hablar un poquito de productos también, Héctor, que tiene mucha experiencia, ¿no? Cuéntanos, Héctor, ¿qué diferencia de otros Jeeps que hay por ahí? Pues... ¿Qué distingue a este Jeep Wrangler? Buenas tardes, pues así es. Vamos a hablar acerca del Jeep Wrangler, de ese vehículo que se volvió un ícono desde 1941 en sus orígenes, en la Segunda Guerra Mundial. Este vehículo no ha dejado de evolucionar y esta generación, en el 2024, salió con muchas innovaciones, tanto de seguridad, también como para pasar por todos los terrenos en diferentes circunstancias. Este año estrenamos una parrilla que deja pasar mejor el flujo del aire al motor. También tenemos, en los sistemas de seguridad, tenemos un sistema de control de luces en nocturnas, que te los ajusta altas y bajas automáticamente. Como decía mi compañero Iván, también tenemos dos motorizaciones en esta generación de Jeep. Es la primera vez que adoptamos un 4 cilindros 2.0 turbo de 270 caballos y también tenemos la versión de 6 cilindros, el conocidísimo motor de 3.6 de 280 caballos. Este, en el interior, ya deja de ser un vehículo completamente, pues no se pudiera decir utilitario y ya también tenemos incorporaciones que se puede decir que vienen en los carros de lujo. De programa Premium, que vendría siendo los asientos que tienen ajuste lumbar y tienen ajuste para 12 vías, que son este, puedes ajustar para que quede a lo alto de enfrente y atrás como tú gustes para tu conducción más, la más cómoda que puedas tener. Tenemos también la incorporación de la pantalla de 12 pulgadas, 12.3 pulgadas. Y también tenemos un tablero con muchas características digitales de alta definición. En esta nueva generación del Jeep 2024, tenemos lo que son las, incorporamos lo que son las bolsas de aire laterales, antes no las teníamos. Y también tenemos un sistema de audio Premium Alpine, para que ahora sí que donde quiera que te metas, tengas el mejor ambiente y puedas llegar con seguridad a todos los destinos que tú quieras. En la aventura, en la playa y para la carretera también, este, el Jeep Grand Saara es súper fenomenal en cuanto a comodidad y desempeño también. También tenemos el equipamiento de, en la versión Rubicon, que es la top de la gama, este, incorporamos de fábrica lo que son los, el winch, que tiene un arrastre de hasta 8 mil libras. Y también tenemos lo que es la recepción para, para carga, este, de arrastre del tipo 2, para poder amarrar, para poder, este, traer una, una carreta, una casita rodada, una lancha, un, así es, como sigue. Y para ayudar a alguno que se quede ahí atorado. Ah, que sea, alguno que se quede ahí atorado en el arrullito, o que se quede en el arenal. Ahí viene la salvación con el vangler. Así es, ahí viene el gran capacidad de llevar equipaje también, o sea, vienen 5 pasajeros cómodamente. Sí, 5 pasajeros. Y aparte llevas espacio para llevar equipaje, que es de campaña, etcétera. Así es, tenemos dos, tenemos de 2 y 4 puertas, en un, en la versión Unlimited es la que tiene 4 puertas y la versión normal que es la Rubicon, esa es de 2 puertas solamente. Pero, también están súper equipados para pasar por cualquier terreno, aquí en la ciudad, este, para, también por andar para la ciudad. Y, este, y pues, tenemos también, este, muchísimos accesorios, después, este, para equiparlo y personalizarlo todo el día más. Hay que venir aquí para que, para que lo vengan a probar, este, aquí en la ciudad de Los Cabos, digo, en Los Cabos San Lucas y San José del Cabo, aquí hay mucho para ofrecer. Ahí está la, la, la apertura y además en la página se pueden ver los modelos, ¿no? Sí, en sí, contamos con modelos, este, de 2 puertas, de 4 puertas, como decía Héctor, en, 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 y tenemos una gama de Jeep, es decir, Grand Cherokee, también tengo a 24 meses sin interés. Ahí está, vea los, ahí a Natsa, ¿verdad? En Natsa Jeep, ahí lo puedes encontrar. Ahí va a ver todos los colores y todos los caracteres. Colores y toda la característica del vehículo. Como los vio ahorita. También tenemos los JT's, Mojave, Rubicon, también, y una gama de Renegue, Compass, de, en sí, tenemos todos los vehículos de entrega inmediata, ¿no? La vista nace el amor, hay que venir aquí. Es correcto. En el kilómetro... Sin compromiso, que lo vengan y lo disfruten, ¿no? Aquí en la, en el Cerro Corrado, eh... Veintiuno. Veinticinco. Vean aquí, cerca de Palmilla, aquí del puente Palmilla, estamos, ya saben dónde está. Estamos cerquitos. Si viene de San Lucas, toma el puente y se regresa tantito, y aquí está Natsa, Lolo, Sebeca. Que lo vengan y lo manejen, es importante que lo vengan y lo manejen, se dan cuenta del tipo de vehículo que tenemos, ¿no? Iván, muchísimas gracias, Iván Aguilar, y gracias a Héctor García. Por la entrevista, muy amable, gracias. Y las facilidades van siempre, ¿no? Hay flexibilidad, en fin, hay toda una gran, este, pues, una gran y amplia variedad de formas para adquirir uno. Está por ahí del millón y pico, ¿no? Un millón trescientos treinta y nuevecientos. Con buenos enganches hasta de cuánto. Desde el diez por ciento hasta sesenta meses, ¿no? Y se van como agua. Pueden abonar a capital, pueden bajar mensualidad o plazos sin penalización. Aquí le explica todo. Aquí tenemos buenos asesores, está Fernando, está Brianda, está Eric y Soraya para atenderlos con gusto. Y hablar, muchísimas gracias a todo el equipo de Nuevo Automotriz del Toro. Y en especial a la que es el Jeep. Gracias, Héctor. Gracias, Iván.